¡Chamacos! Si hay algo que le cala, le duele y le arde al presidente es la transparencia. Gracias a la transparencia nos enteramos que uno de sus bebés vivía toda madre en Houston en casa de un contratista de Pemex, que otro de sus bebés hace negocios millonarios con sus cuates desvalijando, por ejemplo, el aeropuerto de Texcoco, que los conciertos gratuitos que traen al Zócalo, en realidad no son gratuitos, y que su amigo, ese hombre tan bueno que puso al frente ese Galmex, permitió el desfalco más grande del sexenio, el más grande hasta ahora, porque todavía le cuelga. Y es que cuando la gente tiene acceso a esa información, los gobernantes como él quedan evidenciados, encuerados, exhibidos, como los estafadores que son. Por eso sus ataques al INAI, el instituto que garantiza el acceso a la información pública. Por eso lo quiere inoperante, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el CONACYT, porque quiere poder agarrar lo que sea, cuando sea, sin rendirle cuentas a nadie. ¿Para qué quieren saber que mi prima tiene contratos con Pemex? ¿Para qué? ¿Para cuánto costó la remodelación del estadio de béisbol de mi carnal? ¿Para qué? ¿Para qué quieren saber quién es y cuánto se robaron al construir el mentado Aifa? ¿Para qué? ¿Para qué quieren saber, pinches chismosos, metiches, intrigosos? A ver, a ver, ¿y Loret?iciary. ¿Y Loret? ¿Y Loret? A ver, a ver, y pillars. ver, béisuelos, fíjate, veel tới, �íjate, a ver, pésajate, a ver, independencia, a ver, 50 de a risks, Que nadie sepa qué? ¿Que nadie sepa cuánto? ¡Que nadie sepa cuánto! ¡Que nadie sepa quién sientes! ¿Solo me tienen que creer a mí, Andrés? ¡Al pobre de mi! ¡Que mírenme warto que No, no, perdón, perdón, me quedé dormido, no perdí el conocimiento, nunca, me quedé dormido. ¿Quiénes son? ¿Por qué tienen gorra? ¿Dónde estoy? ¿Por qué chingados te llamas Pepe? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué soy un payaso? ¡Ah! Gracias muchachos, no hay problema, no hay problema, me quedo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! ¡El programa! ¡Les decía yo! La transparencia, mis niños, eso no es un regalo de Andrés, eso ya lo tenemos, ya lo ganamos y no lo vamos a perder, así se crea el presidente más poderoso del puto mundo. Así como lo dejamos muy clarito, no dejamos que desmantelara el INE, tampoco vamos a permitir que se chingue al Inay. Y mientras nosotros defendemos la transparencia, ándale pues, sigue haciendo las chingaderas que quieras, pero ten siempre en mente que tu único pedo, primo hermano, es que tarde o temprano nos vamos a enterar de todo y la vas a tener que pagar, cabrón. ¡Órale!